Era un 12 de febrero, 2 de la tarde frente a un viajero El cuello de dos cubanas y una paca de dinero Yo recién salio de la cárcel en el chuchispero Loco que se empante uno pa' contar lo de aquel ché Ya acabamos la cabucha, estábamos hartos de cogelucha Tenemos el pan asetiao que no lo vende una trucha Dame ruta y pásame el 38 que me gusta A la altura que estamos ya nadie nos descompone Vamos por el pana, y esos peines son de banana Cogen 32 pa' darle saco de bala Vamos por el objetivo, no te empujes en un sala Quítale todos los cuartos, yo le mando la cubana No coja la para, tú sabes, estoy re guardao Si el pana se cruza, yo los voy a dejar curao Entonces estamos ready, ya yo llame pa' aquel lado Donde después del building nos vamos a quedar clavao Eh, que lo que es, que lo que es, que lo que es Esa gente son mía, manito, güey Seguro que lo que es Que lo que es, todo acento de un peine pa' ellos Haciendo la diligencia, pa' salir del hoyo Pa' poner bonito, si yo la corono Sigue vigencia pa' que no frenen los monos En esta vuelta la corremos tú y yo solo Haciendo la diligencia, pa' salir del hoyo Pa' poner bonito, si yo la corono Sigue vigencia pa' que no frenen los monos En esta vuelta la corremos tú y yo solo Prendimos el aire y le frenamos el objetivo Le dije, no te muevas, los tiros son expansivos Pasa la cadena, la llave, el bulto y el guillo Y trata de no poner un nuevo pa' yo no jale el gatillo Mío, deja el meneo, tengo muchos que no cachan Tengo que buscarle la comida a los muchachos Haciendo la diligencia, pa' salir del hoyo Me va a poner bonito, si yo la corono Sigue vigencia pa' que no frenen los monos En esta vuelta la corremos tú y yo solo Haciendo la diligencia, pa' salir del hoyo Me va a poner bonito, si yo la corono Sigue vigencia pa' que no frenen los monos En esta vuelta la corremos tú y yo solo Yeah! Con Eiffel, el de la presión El Belkin Eh, mira, saca lo del bulto, del bulto Saca lo de Gianfranco produciendo Saca lo de Peluca Field de ahí Saca lo de Rapier Saca lo de Rapier Una muña pa' farándula Que no dobla Yeah! Level Music, Don Gasto Yeah! Jason R Antecito Vice, Philly Dose Pedrito M Yeah! Dime Gianfranco Nosotros no hacemos José No es de Boca Haciendo la diligencia La fábrica en La la bendera No es de Boca No es de Boca No es de Boca